Esta mañana de Europa, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, LACNUR, reveló que el número de personas desplazadas forzosamente superó, doctor Fernando, por primera vez en la historia las 100 millones de personas en todo el mundo. Esto obviamente es jalonado por la invasión de Rusia a Ucrania, en donde más de 8 millones de personas han tenido que huir hacia otras zonas del país, dentro de Ucrania, y más de 6 millones de personas han pedido refugio cruzando las fronteras. Esto es casi la mitad de la población ucraniana, doctor Fernando de Mar, que contaba en 37 millones de habitantes antes de la invasión. LACNUR, doctor Fernando, explicó que estas 100 millones de personas representan más del 1% de la población mundial y que solo 13 países en el mundo tienen una población superior a este número, y agregó que este dato incluye a personas refugiadas, solicitantes de asilo, y más de 50 millones de personas que se han desplazado de manera interna dentro de sus propios países. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, expresó que esta cifra de 100 millones es alarmante, preocupante y aleccionadora, y que este número debe sacudir al mundo para definitivamente poner fin a los conflictos, pues es un número al que nunca se debería haber llegado. Según LACNUR, a finales de 2021, hubo cerca de 90 millones de personas desplazadas, como consecuencias de conflictos en Afganistán, en Burkina Faso, en Birmania, en Etiopía, y también en la República Democrática del Congo, y obviamente se recalcó, recalcó, este alto comisionado de las Naciones Unidas, que este año se llegó a los 100 millones debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Doctor Fernando de Mar, hoy también empezó aquí en Europa el Foro Económico de Davos en Suiza, y es el primer, y obviamente el primer invitado en dirigirse a los asistentes, fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Aunque el foro volvió a realizarse de manera presencial después de dos años, el presidente Zelensky compareció por una videollamada. Dijo que había llegado ya el momento de decidir si la Fuerza Bruta gobernará el mundo, y agregó que si se toma ese camino, entonces reuniones como las de Davos dejarían de tener sentido. Pidió más sanciones extremas contra el Kremlin. Les digo que habló de un embargo total del petróleo, un veto de todos los bancos rusos de los sistemas mundiales, abandono del sector informático ruso y no comerciar más nunca, doctor Fernando, con ese país. Dice que esas son las sanciones que faltan para que el Kremlin ya desista de su invasión en Rusia. Y desde Japón, doctor Fernando, también llegan noticias, pues el presidente estadounidense Joe Biden está de viaje oficial en ese país, y en medio de una rueda de prensa ante medios de comunicación, dijo que Estados Unidos está dispuesto a intervenir si China intenta invadir Taiwán, y agregó que Rusia debe pagar un precio a largo plazo por el ataque lanzado contra Ucrania. Gracias.